¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? ¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? En la inspectoría, como nos decían los camaradas mal llamadas, Pipo Arteaga. Queremos hacerle un llamado al ministro del Trabajo para que se ponga en función de los intereses de la clase trabajadora. También queremos señalar que el buro político manifiesta su solidaridad frente a los 330 trabajadores despedidos de la empresa Polar en Marihuitar, Estado Sucre. El Comité Regional del Partido Comunista ha venido atendiendo sobre la base de la solidaridad, pero también entendiendo las contradicciones que existen entre el capital y el trabajo. Las distintas actuaciones que se vienen teniendo desde gerencias que están de espalda a la clase trabajadora y que vienen teniendo una actuación en función de los intereses de los patrones. Y frente a ello, saludar la toma de decisión que se produjo desde el tribunal que logró dar con la detención de los cuatro gerentes que estaban trabajando al servicio de las situaciones tan injustas que no permitían el reenganche de las y los trabajadores. Asimismo, las distintas actuaciones que se vienen teniendo para revertir las situaciones que están ocurriendo en la Toyota, en Monaca, en Polar de Cumaná, Abecaiza y otro conjunto de empresas que vienen desconociendo las condiciones de los trabajadores e intentando desarrollar un conjunto de acciones contra quienes hoy tienen la responsabilidad de cargar sobre sus sombras la crisis del sistema capitalista y que hoy agobia a la familia venezolana en nuestro país.